Recta final de la búsqueda de Yulen, el niño de dos años que el pasado 13 de enero cayó a un pozo en Totalán. La dureza del terreno ha retrasado la perforación del túnel de 60 metros por el que finalmente ha descendido la brigada de salvamento minero. Los mineros asturianos excavan manualmente una galería para conectar con el pozo donde se prevé hallar al niño. Este túnel alcanza ya un metro y medio de los casi cuatro necesarios. Entre el grupo de rescate hay un gran optimismo, muchísimo ánimo por encontrar el lugar donde se encuentra Yulen. Pese al optimismo, la operación es lenta. Los mineros deben subir y bajar de dos en dos en una cápsula a través del túnel de 60 metros. Además, la dureza de la roca ha obligado a los rescatistas a ejecutar dos microvoladuras. La brigada minera, que comenzó a trabajar sobre las cinco y media de la tarde del jueves, cifró inicialmente en 24 horas el tiempo necesario para excavar la galería.